¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué es lo que tenemos que hacer con el libro de primero que tengo aquí escaneado en el ordenador? Lo que tenéis que hacer, pues ahora, un poquito antes de Semana Santa, como tenéis tanto tiempo, pues vais a explicarle un poco la Semana Santa, ¿no? Si abrís la página, la vela típica también del culto religioso, les explicáis dónde suelen estar las velas, las solemos encender especialmente en Pascua, el símbolo de Cristo resucitado, de Jesús resucitado. Aquí están los ramos de Pascua, y eso es lo que vamos a explicar. Jesús muerto, cómo los malos se portaron mal con él, el niño es pequeño y tendréis que hacerlo con cuidado. Bueno, esta ficha, sin más, es hablar con el niño, coger un ratito, pues para explicarle, pues los últimos días de Jesús, cómo fueron, cómo le recibieron en el pueblo muy bien, le preguntáis al niño, ¿encima de qué va? O encima de un burro, ¿qué tienen estas personas en las manos? Ramos. Nosotros teníamos previsto misa familiar ese día, pero no va a poder ser. Cómo Jesús limpió los pies, pues a sus amigos. En aquella sociedad era algo más, era típico, nosotros tenemos buenos calzaos, explicarles cómo la gente iba por malos caminos, y cuando llegaban a las casas se les limpiaba, pero normalmente no lo hacía el dueño de la casa. Bueno, luego hicieron la última cena. Una cena, pero fiesta religiosa. Preguntar quiénes son esos, cuántos son, a ver si saben algún nombre, qué tienen en la mano, el pan, el vino, el niño es de primero. Tampoco hay que explicarle gran cosa. Y tendréis que explicarle cómo, siendo persona muy buena, pues los malos, en fin, en aquella época los malos fueron los sacerdotes, los sacerdotes judíos y los romanos. Bueno, que se portaron mal, como lo mataron. Aquí aparece una imagen de Jesús con su madre. Y bueno, como en Semana Santa, especialmente vamos a recordar que está vivo, aunque ya no le vemos con nuestros ojos, no vive entre nosotros como uno de nosotros. Su estado, su situación es diferente. Bien, pues para hacerle alguna preguntita, pues que puede ser eso, que ha pasado con la piedra, y que le ha pasado a Jesús. Y bueno, hubo, según el Evangelio, hubo encuentros con mujeres, en primer lugar, y en los siguientes encuentros Jesús sigue haciendo el gesto que previamente también lo había hecho en la última cena, el partir el pan, que es un símbolo de cariño, un símbolo también, un sacramento, no es un símbolo, es un sacramento de la presencia de Dios. Jesucristo está presente en el pan. El misterio de Dios se hace presente en Jesús y también en el sacramento. Pero también ese sacramento nos invita a todos nosotros a sentir su presencia y a ser nosotros también para los demás pan. En ese sentido, pues es una realidad, más allá de un símbolo, que nos impulsa a actuar en la vida así. Bueno, aquí había unas imágenes que esta vez no va a poder ser, no va a poder ser hacerlo, ¿no? Porque no va a haber Domingo de Ramos, pues que lo pinten, les explicáis un poquito. Aquí están en misa, en Eucaristía de Semana Santa y besando la cruz. Ya os mandaré alguna otra cosa, ¿eh? Pero no os quiero cargar.